Recibimos el reporte de un sismo, un temblor, que se dejó de sentir por diferentes sectores aquí del municipio. El día de ayer, a las 0 horas con 32 minutos, este fue de 3.6. Al igual que, posteriormente, a las 8 con 11 minutos, se registró otro movimiento con mayor intensidad, que este fue de 4.0 grados en escala de Richter. No ha habido reportes de daños aquí en el municipio de Montemorelos. Se dejó sentir en Gerard, Terán, Guadaluise, Sayén, de Santiago. Y hubo reportes también del área metropolitana a través de los diferentes medios de comunicación. Ha tenido lluvias muy copiosas en días atrás, que sí hubo algunos daños en algunas viviendas, que incluso el alcalde, el licenciado Javier Treviño Rodríguez, anduvimos supervisando varios domicilios, donde se acumuló más agua de lluvia. Y esto vino a causar daños a los muebles y a las viviendas en diferentes colonias.